Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch otra vez, así que comenzamos. Bueno, 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 gente, bienvenidos un día más, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo del día. Y estamos ya Overwatch 2, la temporada 10 ha comenzado, ya llevará un poquito más de un día. Bueno, a ver, ¿qué tengo yo? Ah, vale, sí. Ah, mira, ¿ya la he conseguido? Vale, pues ahí está. Ok, de hecho se la voy a poner. Ah, no, no la tengo, perdona, estoy a punto de conseguirla. Ay, iba a ponerle la de Cassidy, bueno, no pasa nada, después se la ponemos. A ver, gente, hay cositas. Bueno, es que me ha tocado, ¿qué? ¿En serio? Vale. Pues una... ¿Veis? Esto me gusta más. Esto de que te den el permiso de volver a la cola me gusta bastante. Pues... A ver, espérate, vamos a colocarle a nuestro querido Cassidy. No, Dios, que no le daba a la que quería. A ver, tenemos esta, esta y esta. Pues creo que esta se la voy a comprar. Me gusta, pero a la vez, no sé. Cuerni largo, cuerni largo, cuerni largo. Lo único que le quitaría sería las gafas, pero bueno, no pasa nada. A ver... A ver, este de la galería de tiro. No, creo que sí, se la voy a dejar, se la voy a dejar. El del revólver. Ok, bueno, pues gente, ahora entraremos en partida. ¿Qué tal os ha parecido nuestro querido Venture? Aquí está. Bueno, ya sabemos que tenemos pocas de él. De hecho, no ha salido... Espera un segundito. Aquí no. Aquí tampoco. No ha salido la que sale con respecto después. O es que todavía es pronto. Y me he equivocado yo. No lo sé. Vuelven dos temporadas. ¡Anda! ¡Uy! Lo que acabo de descubrir. Mira. Oye, me ha gustado una cosa que he visto. Vale, Venture. Por supuesto. Vamos con Venture. Que... Gente, ¿qué pensáis de Venture en competitiva? ¿Será o no será? No lo sé. No lo sé. Yo para mí, que sí que está bastante bien balanceado este personaje. Bueno, este héroe. Para hacer competitiva. Yo lo dejo ahí. Hay... Recordar, gente, que el taladro, el tirar para adelante, son ocho segundos cada vez que se utiliza. Y si nosotros entramos... Estamos aquí en el modo tierra. Y de repente... Ay, bueno, no me ha dado tiempo. Es que me choca. No me ha dejado tirar. Bueno, son cuatro segundos. Si le damos al taladro a la parte de delante, pues son cuatro segundos. Alá, ya la primera en la frente, tío. Vale. Vale. Sé que somos tú y yo, robot. Claro, lo malo de esto es que es... Ahí está. No Vale Ok Necesito apartarme un poquito A ver, vamos a ayudar Aquí un poquito No puedo, ahí está Ok Espérate Que me venga para acá Que si no, no puedo Bueno, yo no llego, vale No llego a tanto Sabemos que nuestro querido Venture Es para ir Pues eso Le doy Ole, 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 ole Le hemos bloqueado a Uy, que guacara ¿En serio? ¿En serio? Eh, no, mierda No me he dado cuenta Que aguento Vale Tira para adelante ¡Ay, socorrito! Socorrito, gente Socorrito Ay, calla Que esta no es de mi equipo Esa Mierda Me estaba metiendo en la tierra Me cago en Todo lo que se menea Y va por ella, eh Oye, pues A ver Creo que Venture Es un héroe Muy divertido De jugar Es muy divertido De jugar Vale Vale Estamos dentro Y ahora le damos Y ahora son ¿Veis? Cuatro segundos Y se recarga antes Vale, voy Voy a darle Porque quiero Llegar Antes posible Vale Venimos por aquí Vale, ahí por ahí Vale, muy bien Muy bien Socorrito No Tío, me lo he cargado Me he cargado La Widowmaker Ni yo me lo creo Está muy fuerte Vale Otra vez Es que no aprende De verdad Vale Este va afuera Tío, me he quedado atrapado Tío, él también Porque si no Me hubiera Ay Tío, podemos tirar Podemos tirar Es verdad Tío Podemos tirar Para atrás Podemos tirar A la Zarya Bueno, en este caso A la Zarya Pero guapo Oye Tío, considero Que es un héroe Bastante Divertido Para yo decirte eso Fíjate Como Como lo siento Voy Voy a ayudarte Voy Vale Venga Venga va Tira Tira para adelante Tres mil De daño Vale Vale Me vengo Por aquí No puedo No puedo Mierda Lo ha protegido Me cago en todo Lo ha protegido No puedo Socorro No puedo tanto Tío, no estaba Salvas Ah sí Bueno La han terminado Con Bastion Holy Tío Pero esto De salir De la tierra Es bastante Divertido Vale Le tenía que haber dado Más el click Tío Está Bastante Bien ¿Eh? ¿Veis? Ahora salimos Entramos Y Terminamos Vale Tío Tío Me la he cargado Dale 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 Tío Me la he cargado A la Zarya Y yo Me lo creo Tío Me ha gustado ¿Eh? Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Creo que es un Ay Mierda No ¿A dónde voy yo? Vale Me vengo Por aquí Ole Que sí Que me deja Vale Me voy Me voy Socorrito Me voy No puedo Vale Seguimos Tío No puedo Ay Que me ha bloqueado Vale Tío Está guapísimo Está guapísimo Este héroe Está guapísimo Este héroe Guay Perdón Me está dando algo Vale No, no Socorrito Socorrito Uy Tío No, no Necesito enterrarme Necesito enterrarme Un momentito Vale 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 No Necesito irme Necesito irme Tío Socorro Déjame en paz Me voy Me voy Me voy Tío Necesito irme Necesito irme Dios Dios Que no puedo No puedo Vale Y es que dejas Los dejas tocados Los dejas tocados Lo malo de esto Es que va un poco Bueno Lo malo no Tienen que nerfear algo El personaje Vale Si que noto Que dispara Un poquito lento Que creo que Eso lo he llegado A decir Pero Si Juana de Arco No se rindió Yo tampoco Pues si Pues si Epa What Espérate Es que me están dando De lo lindo Ay 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 A que voy yo Yo que feliz que soy Gente 17 Y 6.000 de daño Vale Oye Me ha gustado Vale Ok Ostras Ha salvado Ha salvado Vale Me meto Me meto Bajo tierra Vale Y salimos Vale Vale Seguimos Tío Me gusta Me gusta Tío Me ha hecho Dar la vuelta En serio Ahí está Tío Me mola Me mola Me mola Mucho Me mola Mucho Tío Me tienen Miedo Es que le das Le das Muy fuerte Le das Muy fuerte Gente Es una cosa Exageradísima Está Muy Fuerte Está Muy fuerte Tío 25 Me cago En Todo Solamente Muerto 6 veces Y una Asistencia Me está Diciendo Que Bastión Bueno Si Bastión 33 Si 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 Tío Guapo Está El personaje Muy bien A mi Me gustó Muchísimo Pero Es que Me sigue No quiero Quiero Aquí Vale Cuando ya Le encuentras Me encanta Me encanta Es que Me encanta El personaje No No pensaba Que se me iba a dar También De De DPS A Aventure De hecho Creo que es El El héroe Incluso Que mejor Se me da De De DPS Sinceramente Tío Y acabamos de tenerlo Hace dos días Que solamente Lo toqué Cuando Cuando fue Cuando fue esto Cuando salió La semana Esa que estuvo Tío Esos días A ver Vamos a ver Vale Así que Te lo voy a poner Lo equipamos El de la piña Lo quitamos Vale Y bueno Voy a hacer Unas de Doomfist Después Asimetra Que Quiero verla Asimetra En el gameplay Y en el juego En esta skin Y Y Casi Tengo mucha curiosidad Porque Tío Lo único que le quitaría Sería el monóculo De estas gafas Pero Me mola Me mola Así que gente Espero que hayáis disfrutado De la partida De hoy Tanto como yo Haberla jugado Creo que se me ha notado Muchísimo Estoy pensándome Si hacer Justamente Hay dos personajes Dos héroes Que Últimamente Aparte de Moira Lightweaver Diva Diva otra vez Diva y Orisa En este caso Y Zarya Pero en DPS Estoy con Con Venture Me gusta mucho Con Genji Creo que Tiene un bug Algo Porque no sé Lo veo algo Que no lo manejo bien Decídmelo vosotros Decídmelo vosotros Si es Mis suposiciones Mías Que no lo sé Pero De Venture Y la que más me estoy dando Es con Con su Joe La que más Vale Así que Bueno y Farah Farah un poquito más Vale Le estoy jugando Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo De verdad Muchísimas gracias Gracias por pasaros por aquí Gracias por vuestros likes Por vuestros comentarios Por vuestro Por estar suscritos aquí Por aguantarme día a día Y si habéis venido de nuevo Y os habéis suscrito Bienvenidos también Y bienvenidos a los notas nuevos Ya sabéis que lo digo Muchísimas gracias Estamos haciendo una familia Bastante grande Aquí en este canal De verdad Muchísimas gracias Y yo ahora sí Gracias por el apoyo Y por confiar en mí Para por lo menos Un ratito estar conmigo Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un chao Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!